Sigue siendo exactamente el mismo. No ha madurado nada, no ha crecido nada. Seguimos con el mismo egocentrismo pensando que somos la última Coca-Cola del desierto. Qué feo, hasta mal sabor de boca me deja cada vez que lo veo, que le ponen un micrófono y lo entrevisten. Actitudes sobradas, de crecido, de único. Qué fastidio. Pidame. No, 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 espere un ratito, señora Mónica. La señora Mariela dice que la Cito es uno de los mejores. Es la estrella. Es la estrella de Hackers. Ah, claro, pero es que ella lo alaba a él y él la alaba a ella. La vez pasada también cuando alguien dijo algo en contra de Mariela, la Cito fue el que primero saltó. Pero claro, es que le dio portada. Entonces cuando a ti te dan portada y te dan algo, obviamente yo, si Carlita me da algo, yo me voy a hacer a Carlita. Pero Mónica, ojo, que no solo es Mariela Viteri, sino también en algunos comentarios he sentido de que la Cito de la Faranda sí sería la estrella en la actualidad de Hackers del espectáculo, que es el reportero como que está generando mayor contenido, incluso el que se hace más viral con sus comentarios. Entonces creo que en qué aspecto no ha crecido, profesionalmente o personalmente. O sea, usted cree que ser famoso es ya crecer. Es que todo el mundo que llega a la televisión cree que sentarse en un estudio a hacer anchor es lo máximo. Bueno, yo no lo considero así. Y si es estrella de ese programa, bueno, pues si es estrella de ese programa, qué pobres estamos de estrella. Fabián Díaz dice, señora Carriel, no es mal sabor, no es mal sabor, es envidia, porque él está en el mejor canal del Ecuador, aunque le duela, Carriel. Está muy bien que esté en el mejor canal del Ecuador. Yo le voy a decir una cosa al señor, ¿cómo se llama el caballero? Fabián. Ah, don Fabián, verá Fabián, le tengo que decir una cosa. Hay un dicho que decía, mi abuelita, que es bien antiguo, yo se lo voy a dejar a usted para que lo piense. No porque un payaso llega a un palacio, este se convierte automáticamente en rey. A lo mejor es el palacio el que termina convertido en circo. Se lo dejo para que lo piense. Pidan.